Quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No, tu lo mejor, ni tu única emoción, no tengo más por ti que mi amor Dime algo baby, que no me haga perder, serás siempre mi nena, tu corazón Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor O vengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste va a tener No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo Si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Te ando por las ramas, si casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Niña, sube vivir, ya no me harás perder, serás siempre mi nena, tu corazón No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón, te estás pegando justo, entiéndelo Si quiero un poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo No robas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!